No sé ustedes, pero siempre que yo veo una película que dice basada en hechos reales me pregunto ¿en verdad las cosas pasaron como no las muestran en pantalla? ¿o solo sucede como se dice por ahí, de que pasó más o menos así pero con gente más fea? De cualquier manera, esta es una estrategia que usan las productoras para darle un plus a las películas, pues una que diga basada en hechos reales aumenta nuestro morbo por saber su historia. Por eso me di a la tarea de averiguar si esas películas que vimos y pensamos que ocurrieron así, también en la vida real en verdad sucedieron de esta manera, y me encontré con que la mayoría tiene poco o casi nada que ver con la historia real, dejando las películas como una simple interpretación de un director de los hechos reales. Así que hoy les traigo el primer capítulo de las películas basadas en hechos reales que son mentira, así que sin más, empecemos. En busca de la felicidad es una película del año 2006, recordada y amada por muchos, pues a quien no se les salieron las lágrimas con la dura vida que tuvo que pasar Chris junto a su hijo. En la película nos muestran a Chris como un hombre trabajador y un gran padre, velando siempre por la seguridad de su hijo, pero la vida real discrepa mucho de lo que vimos en la pantalla. Para empezar a desilusionarte, el hijo de Chris no lo tuvo junto a su esposa, como se nos muestra en la pantalla, sino más bien es hijo de su amante. Sí, así como lo oyes. Mientras él aún estaba cansado con Cherry, tuvo un hijo con una estudiante de odontología, por lo cual abandonaría a su esposa para vivir junto a su amante y cuidar de su hijo. ¿Recuerdas las máquinas que Chris tenía que vender para poder subsistir y todas las peripecias que pasó con estas? Pues lamento decirte que esto nunca sucedió, pues Chris solo trabajó como representante de ventas para una compañía de equipo médico, más nunca fue verdad que compró un montón de máquinas con las que se arruinó. La escena en la que Chris es llevado a la cárcel pasó de una manera diferente a como la vimos en la pantalla, pues si bien Chris fue arrastrado por no pagar sus multas, este pasó 10 días en la cárcel. Además, cuando salió descubrió que su novia se había ido junto a su hijo y todas sus pertenencias, incluida su ropa. Además de esto, nunca se nos dice que Chris también fue a la cárcel por violencia doméstica. Otra cosa que no ocurrió fue la escena del cubo de Rubik, la cual le da una oportunidad de tener una entrevista para ser aprendiz de corredor de bolsa. A esto debemos sumarle que Chris sí tenía un sueldo al entrar al programa de aprendiz, a esto debemos sumarle que Chris sí tenía un sueldo al entrar al programa de aprendiz, pues este recibía mil dólares al mes, lo que apenas le alcanzaría para vivir, a diferencia de la película donde se nos dice que no recibiría ningún pago por seis meses. A diferencia de como se nos muestra en la película, Chris no estuvo siempre al lado de su hijo, pues después de que su novia lo abandonara, este pasó más de cuatro meses sin saber nada de su hijo. Después de este tiempo, la novia de Chris regresó, pero solo para dejarle a su hijo, para que él se hiciera cargo de este. Otra cosa que no se nos dice es que un reverendo llamado Cecil Williams, quien al ver la dedicación de Garner por su hijo, les permitió quedarse por unos cuantos meses en un refugio de madres indigentes. Sin embargo, y a pesar de que muchas cosas no fueron verdad, hay cosas que sí lo fueron. Por ejemplo, Chris siempre era el primero en llegar a la oficina y el último en irse, haciendo también llamadas persistentes a los clientes potenciales, hasta que al fin pasó su examen para obtener la licencia de corredor de bolsa, y obteniendo así un empleo en esta profesión. Y bueno amigos, ¿qué te parecieron las diferencias entre la ficción y la vida real en esta conmovedora película? Que en lo personal me gusta mucho. Antes de despedirme debo aclarar que este video es solo hecho con el fin de entretener y de informar. Si tienes una opinión diferente, déjamela en los comentarios, claro, con respeto. Y si este video te gustó, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!